Raqueteros que operaban en la avenida universitaria en el cercado de Lima, la mayoría de sus víctimas eran estudiantes. Aprovechan el caos vehicular para realizar sus actos ilícitos en Mirones Bajo. Aquí vemos como tres presuntos integrantes de la banda, los raqueteros de la universitaria, sortean los autos para llegar hasta su víctima. Ella se encontraba dentro de este vehículo negro, a quien le arrancan su celular. Con total tranquilidad entran a este pasaje para esconderse. Estos delincuentes operan en la avenida universitaria y sus víctimas en su mayoría son universitarios. Dos presuntos integrantes de esta banda fueron capturados luego de asaltar a este joven. Justo llegué al paradero y me intervienen, me muestran una pistola. ¿Qué te decían? Que no me mueva, que le entre el celular. Los detenidos fueron identificados como Ángel Gaspar Yupanqui y Héctor Marchand Cóndor. Ya se habían suscitado hechos delictuosos en agravio de féminas y en agravio de varones en cuanto a hurtos o robos de celulares. Estaban siendo buscados toda vez que ya había denuncias de hechos similares por esas inmediaciones. Estos sujetos ya tienen antecedentes de los mismos hechos en diversas jurisdicciones. Tienen un antecedente en Pamplona, tienen otro antecedente acá mismo, en la misma zona de avenida universitaria. Ellos serán puestos a disposición de la fiscalía. ¡Galía!